Se vuelve nada Loco, estoy desde esta mañana buscando chivo y ahora fue que ayer Ya limpio el chivo No hagas mucha bulla que el chivo se va a dar cuenta Vamos a poner una barra Y ya la comida esta Llegamos la desenfila Como el mundo se sirve Y nos vamos al tablo ¿Cuánto cuesta una guinea de esas? Dependiendo, 900, 1000 pesos Dependiendo de lo que peses Un contenido de Fuego en la radio Con Tontón 80 Suscríbete No va a haber fuerte para todos los dolores musculares totalmente recomendados Para Jaltón Para Jaltón Para Jaltón Restaurante Calhuá y terraza Con sus tres ocultales Ubicado en el Sancho Sama, casi esquina de Venezuela San Vicente de Paul, frente a la bomba total En la avenida España, al lado de la bomba Petronan Pale, 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 pal jaltón Muebles Ricky, en el único lugar que venden todo tipo de muebles para tu bebé Personalizado, venden cuna, venden gaveteros, venden beauty, venden cama Todo tipo de accesorios para tu habitación de tu bebé Muebles Ricky Somos Muebles Ricky, fabricante de muebles para bebés y niños Altamente garantizado y te lo personalizamos a tu gusto Mi gente, hoy voy a hacer un chivito en mi casa Tranquilito, un chivito, lo voy a cocinar Yo no sé cómo ni qué se hace, primera vez en mi vida que voy a hacer un chivo Ya lo mismo, voy a salir por ahí, donde venden chivo Voy a comprar 3 o 4 libras de chivo Lo voy a hacer con un moro de guandules O con un arroz blanco, con un aguacate O con ensalada, no sé con qué, venden, acompáñenme Hoy voy a hacer un chivito, un chivito Estoy preparando todo Ahora yo digo que voy a hacer, pero yo no sé si hay donde venden chivo, donde no venden Yo no sé, voy a hacer mi chivito ahora Déjame salir a comprar para la calle lo que es el chivo Y yo no sé si quede bueno, si quede malo Yo mismo lo voy a decir si quedó malo Porque me gusta el chivo, pero yo no sé cocinarlo porque nunca lo he cocinado Ahora yo voy a agarrar, voy a buscar en YouTube Que es bueno, échale el chivo, porque yo he visto que me dicen que es bueno lavarlo con café Otro que es bueno, échale el ron, otro que es bueno el otro Un chivito, mírame, échate para atrás Déjame ver si lo hago con guandules o con maíz Y aquí el cebolla y el ajo Déjame ver que no me falte, porque ahorita no queda yo que comprar cosas que falte Hay ají, merají, ajo y cebolla Déjame ver que más Como hablamos de ensalada, aquí hay una lechuga También hay vendura Y aquí Déjame ver que más Lo que da el sabor bacano aquí Es gustoso también Aquí hay naranja aérea también Digo, este es un limón y este es una naranja aérea Para lavar el chivo y para echarle por arriba Y ahora vamos a proceder con lo que es ir a comprar el chivo Me voy a cambiar, me voy a bañar primero Porque el que no se baña dice me voy a cambiar No, yo me baño Me voy a bañar y después me voy a cambiar Ahora sígueme viendo Yendo a comprar el chivo donde quiera que haya chivo Hoy yo quiero comprar chivo Sigue viendo Mi gente, como le dije Yo me voy a encargar de pegar esta cadena Esta cadena la voy a pegar yo Llévate de mí Son de plástico Mira que bonitas todos los colores Ahora Déjame ponerme los tejidos Para ir a comprar el chivo No, no, porque es que está en la vaina Estas cadenas son bonitas Ya, no digo, ya va a estar asustado con los ladrones Que te atracan Que no te atracan Esto es DJ Nelson Ustedes saben quién es DJ Nelson Como yo lo borico maduro DJ Nelson Un poco en DJ Nelson Para ustedes quién es Me pongo las medias con polvo Sin nombre de polvo Porque el polvo No está No pasa por la oficina Y gente, este chivito Yo voy a practicar en mi casa Cómo hacerlo Para cuando vayan de doctor Natra Y quieran hacer un chivo Decir yo sé Tú sabes Y ponerle hacer un chivo psicópata Me echo polvo Bueno, le pongo la media Por eso ya mi nombre era psicote Ay, que no se vea La marca del polvo Ese psicote yo tenía Era fuerte antes O sea que empecé entonces Ese polvo con una media Bah, bah, el psicote A mí me decían Tontón psicote antes Pero no todo es para siempre Y ese psicote es fuerte La verdad Hay broma Que no queda ahí Yo me echaba hasta café Los pies Me echaba Y los pies Me ponían Del color del café Para que se me quite el psicote Pero ya La solución llegó Un truco para que el psicote No te arrope No tengas un solo par de tenis Tenga que sea mínimo Tres o cuatro Como son tenis malos De esos que yo uso Tú te pones Uno en la mañana Lo caliente Ya a las 12 de la tarde Cámbialo No te quedes con lo mismo Que coges el psicote Como quieras Te lavas los pies Pum, 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 pum Después que te lavas los pies Te ponen otro tenis Con otra media Y otro Y otro chin de polvo Y ahí Con eso Tú elimina el psicote Sigue viendo el video Ahora vamos a salir A comprar el chivo Te dije que la voy a pegar A la cadena Todos los colores En todos los videos Me van a dar con una cadena De estas Sigue viendo el video Voy a comprar el chivo Ya tú sabes Mi gente Ya ahora Vamos a salir A comprar el chivo Vamos a salir A lo que voy a comprar el chivo Son las 9 y 28 de la mañana Sigue viendo el video Vamos a ver Donde hallamos chivo Ahora Sigue viendo el video Mi gente Tengo alrededor Tengo alrededor De 15 minutos Buscando el chivo Mira Me metí en Pestemonte Que por aquí hay Pestemonte no Como para este pueblecito Que por aquí yo voy a hallar el chivo Tengo rato Buscándolo Cuando una vez Se ha cocinado el chivo Se va a barajar Porque Ya estoy encojonado Mira Enfoca para allá Mira Enfoca para todos lados Dale para acá Tengo la ubicación De un lado Y que venden chivo Todavía 9 minutos Todavía Pero mira Apriétame la cámara Mira como voy Mira Vamos para los chivos Es chivo Que vamos a cocinar Y no di que Que vaina Chivo Eso es igual Que una carne normal Pero yo quiero cocinar chivo Eso no dice Que es tan caro Ni nada de eso Después le vamos a cocinar Un arroz con paca pica Para que no digan Que estamos haciendo chivo Y que privando gente Un arroz con pica pica De la de 10 pesos No dice que es para cocinar Ni nada de eso Pica pica De la de 10 pesos De la que pican Un arroz con ese Después Para que no piensen Que es aceite Ni nada de eso Mira ahí podemos Comprar un caldero Yo creo Mi gente Hablamos ahora Sigan viendo Vamos a comprar un caldero Para que cocine el chivo Ah ¿Dónde están los calderos? ¿Cómo se llama eso? 155 pesos Esto es para que se vea bonita la mesa Ya Dámelo los dos Y busquemos un caldero Mi gente Hablamos ahora Hablamos ahora Si Hablamos ahora Estamos comprando la vaina Esa es una vaina De la que yo quería Ya Yo no me sé el nombre Y esta es otra Transparente Ya Oye Ya compramos la vaina No había el caldero El caldero no estaba Ya compramos la vaina Para servir el chivo Lo que es La vaina Como dos cantinas de brillo Dos cantinas de brillo Compré de esas Para meter arroz Ahora vamos a comprar el chivo Y también un caldero Este cocinado Tiene que quedarme bueno Porque ya esto no es callejero Esto es casero ahora Seguimos atrás del chivo Seguimos atrás del chivo Mi gente Ese chivo me tiene ya Loco por darle banda Mira todo lo que estoy andando Atrás del chivo Y nada de nada Mira, 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 mira Mira, mira Wow, chivo Me, chivo Me, yo, yo No hay yo que hacer Con el chivo Que no aparece Me parece que soy nuevo Por las áreas que me mudé No conozco ese sistema De por ahí Y preguntando y preguntando Ya tengo más de 20 kilómetros Que he corrido Atrás del chivo Ese chivo Yo creo que Ustedes no lo van a ver En este cocinado Pero si este video Lo ven Es porque el chivo Lo van a ver Porque yo no Subo videos Diciendo que voy a hacer un chivo Y después Que subí Que no hice el chivo Ah, no lo hice hoy Cuando yo compré el chivo Se termina el video Y hago el chivo Pero sin chivo Este video no se va a ver Y seguimos hablando Gente, mi gente Fui al lugar Que me mandaron la ubicación del chivo No había Ya no había Salí como las 9 de la mañana Ya son las 12 y 27 Mira Para donde me ha traído el GPS Mira, mira Buscando un chivo Por los frailes Estoy, mira Para que tú veas Todo el trote Que estoy cogiendo Para hacer un chivo No diga Para el contenido Porque yo lo que quiero Es comer chivo Yo no puedo comer Hoy yo no como Si no es chivo Y si no lo hallo Lo compro en restaurante Y me lo como Pero hoy yo quiero chivo Mira Toda la vuelta Que yo estoy dando Mira Toda esa vuelta Que estoy dando Atrás de ese chivo Para cocinarlo Tienen que ver El video completo No lo quiten Miren el video completo Que este chivito Va a quedar bonito Este chivito Va a quedar bonito Este chivito Y ahora Déjame ver si lo hallo En otro lado Que me dijeron Que por aquí Por los frailes Venden el chivo Vamos a ver si lo hallo Vamos a buscar el chivo Sigue viendo el video Nunca lo pare Vamos a cocinar El chivo casero En mi casa No diga En un monte Ni en una montaña Ni en un fogón Ya Lo tenemos alto Con eso A ustedes Ahora en mi casa Ya no vamos a salir De al lejos A cocinar Pero A los que les gusta Que vayan lejos También que comenten Para yo irme lejos También Esto es lejos Ya Yo lo estoy haciendo Lejos Pero no es mi casa Y ahora voy para mi casa Sigan viendo el transcurso De De Un cocinado De chivo Comiéndolo Y cocinándolo Gente Me dijeron Que por otro lado Yo hallo el chivo Vamos a ver Estoy buscando Estoy buscando Vamos a ver Vamos a ver el chivo Que dije Por aquí Que está Si el chivo No está Me quité No jodo más con chivo Me dediqué ahí Me dije Una vaina Con una luna Mame Tú vas a encontrar Chivo Ay Pero no tiene la cabeza Si el chivo No tiene la cabeza Mere los chivos Mere los chivos Ahí Mere los chivos Andes más chivo No Pero aquí hay un pedazo Que no se sabe Lo que es Es difícil Comprar así Vamos a ver Saludos Que es lo que Estoy grabando Que voy a cocinar Un chivo Hoy en mi casa Y tengo de esta mañana Buscando chivo Ah Como es la libra El chivo A como es la libra El chivo Que a como es la libra Que voy a cocinar Un chivo Hoy A 3 y medio Diablo Pues sale caro el chivo Dame Que carlado Es ese chivo Esa Esa Tiene la parte De partita De adelante Viene haciendo Esta parte Pésame a ver Cuanto hay Hay ese chivo Echame más chivo Echame más chivo Que se nos va a dar Una y cuarta De chivo Tanto no Porque somos Demasiado Mira a veces Solo la Ajá Tiene casi 3 y medio Vamos a completar Vamos a ver 2 libras Que somos Demasiado Somos 3 gente Eso no O sea que eso No es para una fiesta El lado más bueno ¿Se vuelve nada? Claro ¿Cuántas que tiene? Mira a ver Casi 3 y medio Déjala entre libras Entre libras Déjala Te voy a cobrar 1200 1200 1200 De chivo Ahí voy a tener Yo que guardar Chivo Porque es demasiado Chivo No te voy a decir De donde yo vengo Para que la gente No le llegue Tú sabes En YouTube Ahora como yo Nunca he cocinado Un chivo Tiene que decirme Cómo es La vuelta Del chivo Cómo es La vaina Del chivo Explícame Aquí Con que yo Lo lavo Naranja Agria Me dijeron Que con café Es bueno No, no Yo lo voy a echar Naranja Agria Café Agua Caliente Todo lo que le echa A todo el mundo A una solo Yo lo voy a echar A todo ¿Qué más? Sal No hay que echarle sal Claro Y orégano No, para lavarlo Yo digo No, para lavarlo No, para lavarlo No, para lavarlo Mira mi gente Aquí compré De chivo ¿Cuántas libras ahí? 3 libras y media 3 libras y media Y esto no digo Otra vaina Mira lo que ha hecho ahí Porque se lo quitaron Mira chivo Allá Andes más de chivo Mira más chivo allí ¿Eso no es chivo? Ese son dos ovejitos ¿Ah, tú ves de ovejo? Sí ¿Y a cómo es la libra de ovejo? No, es igual que el chivo A 3 y medio ¿A 3 y medio? Entonces quiere decir Que eso no importa Y que Ah, no, eso no es chivo ¿Cuál es? ¿De chivo ovejo? Ese es chivo No, pero estamos aquí En la charla de gol Frente a Industrial Ferretería Mi número de teléfono es 809-201-1311 Y pueden encargar su chivo Claro Y aquí se lo guardamos vivo ¿Cómo cuándo cuesta un chivo entero? Así que tú lo vayas Tenemos chivos en adelante de 4 mil pesos, 6 mil, 7 mil, dependiendo ¿Entero? Entero ¿Pelado y de todo? Claro, vienen y lo eligen, el que ellos quieran le matamos El que ellos quieran no, lo que pese O sea, el que ellos elijan, le preparamos a ese Ah, pero así pesa más que lo que se va a llevar No, no, no Ellos vienen y me dicen Por lo menos yo les digo cuántas libras tiene ese vivo Y de ahí ellos deciden si lo quieren o no Quieren uno más pequeño, uno más grande La libra es a 3 y medio A 3 y medio Entonces, ahí yo gasté 1.200 pesos, ¿no era? Claro que sí Y por esa promoción que te estoy dando ¿En cuánto me vas a ir? ¿Te estás dando promoción? ¿Te dándole pañuelas? Todo suave, tantón ¿Van a venir mucha gente a comprar chivos? Pero yo sé que sí Te bajan el 200, déjamelo en mí Te van a llamar gente Tranquilo, está bien ¿Está el número de nuevo? 809-201-1311 Eso no es que es para domicilio Tú le tiras, fulano, un chivo, a tal hora, voy a cruzar por allá Y aquí está, aquí puedo emprenderme ¿De qué hora a qué hora? Desde las 8 de la mañana hasta las 5 y media de la tarde estoy aquí ¿Cuáles días tú no trabajas? Todos los días estoy aquí, los domingos hasta las 1 ¿Y esa guinea? Que veo guinea, Iván, espérate También tenemos guinea, gallina, criolla y de todo Voy a venir a cocinar una guinea un día de esto también ¿Cuánto cuesta una guinea de esa? Dependiendo, 900, 1000 pesos Dependiendo de lo que pese ¿Y una gallina? Puede salir hasta en 500, 400 y pico de pesos Dependiendo ¿Ese blanco que ve ahí es una gallina o un gallina? O un pollo Es un pollo criollo ese, 100% Entonces, ya sabes los precios de todo Mira que payola, 200 pesos con toda esta payola Ah, pero tú vas a ver toda la gente que te va a llamar Fulano, tanta guinea, tanta vaina Sigan viendo el video, ahora voy para mi casa a lavar ese chivo, a cocinarlo Y a darme unas alturas de chivo No salgo hoy, yo digo hasta así, como un pachaja Viendo televisión y comiendo chivo Sigue viendo el video, cuando tú me veas me va a ver la cocina lavando el chivo Gente, calculé que si no pagaba el chivo, en el video iban a decir No pagate nada, mira tu dinero ahí ¿Qué se lo estáis? Ahí hay 2000, devuélveme mi labra, por favor Eso es porque Él está vendiendo su chivo y yo quería mi chivo Él nada más me rebajó 200 pesos Por esta payola vale más de 7 chivos juntos Pero claro, tontón Mañana tú vas a vender, cuando te veas todo el mundo Todos los chivos te van a vender No, está bien eso, esperemos un Dios que así sea Ya ustedes saben mi gente, ya pagué, me devolvían Y todo, hablamos ahora No va a ver fuerte, la mejor pastilla para todo tipo de dolores musculares Esta barrigota que yo tengo, que ya se me está lleno, el 3 días que tengo Busca Dowsey, quema grasa Quema grasa Dowsey, disponible en toda la farmacia también Yo tengo 3 días, no voy a hablar mentira, 3 días Por eso yo hice este video así sin camisa Mírame, estaba más bajita que como estaba No me lo hacía más grande ¿Verdad? Dowsey, quema grasa La mejor pastilla Mi gente, ya estamos aquí en la casa Miren el chivo, compramos Ese chivo que compramos Compramos este caldero Fui a un lado y no había, ustedes vieron Pero fui a otro lado y compré el caldero ¿Verdad? Son del mismo tamaño los dos Pero yo quería uno más chiquito, pero como era chivo, después no iba a caber Ya, los dos de los mismos, no me importa Hay otro caldero Ahí senta, ellos hay otro caldero por ahí, pero es muy chiquito Y oye, de todo, no pienses que aquel oso yo un caldero tenía, mera Entonces, compramos el caldero, compramos esto que ustedes lo vieron allá también Esto puede servirle a la mesa, no me hace el nombre Ahí lo vamos a echar el chivo cuando esté Ahí, ¿verdad? Entonces Entonces Es muchas cosas que compré Esto va a tirar en el piso, ahorita yo lo recojo Y compramos también este, pues, el arroz Juan, cuando esté Es ponerlo arriba de la mesa Otro 355, que el otro como 300 y pico Vale, ¿qué me ha comprado? Oye, para su chivo, te lo voy a comprar Y ahí están todos los otros Entonces, vamos a sacarle de aquí El arroz Que siempre compramos un saco de ese Cuando esté acabando, le llenamos de nuevo La marca, tírame la marca Como el doctor Esa marca no es Es mi preferida De que me gusta Pero es una marca que no me está dando un peso Si hay otro arroz que cree que es bueno Yo vivo cocinando Promocione usted conmigo Que lo voy a pegar Vamos a ver qué arroz Es mejor que ese Entonces Vamos a proceder A fregar el caldero Enjuagarlo una más Unos fregos Otro es jugar Ahora El chivito Ya está picado Hace rato que compré el chivo porque lo compré muy lejos de aquí de mi casa Y por eso el chivo no se ve agogoso Hace alrededor de 41 horas que lo compré De llegar a donde compré el chivo en mi casa Bueno, enfocame el chivo ahí con agua Quizá usted tenga su forma de lavalo Yo tengo la mía Yo le echo sal Verdad? Yo nunca he usado el chivo Yo nunca he usado el chivo Pero le echo sal marina No diga sal de sodio Mira, sal marina Una enjuagada Una enjuagada Una enjuagada Para que se ve ocurra la tanda Un poco bien Va Primera lavada Verdad? Con sal Segunda lavada Ella es vinagre por pila Segunda lavada Lo vamos a lavar con vinagre blanco Mira, la segunda lavada Vinagre blanco Ya le dimos una con sal Venla Ay, que tonto Eso no se lava así Eso no se lava así Eso no se lava con vinagre Es con todo lo que me han dicho que se lava Que yo lo voy a lavar Porque el sabor del chivo es muy fuerte Ya Ahí van dos lavadas Ahora voy a comprar el otro caldero chiquito Y no lo acabe Van dos lavadas Ahora Me han dicho Otra gente Yo fui a comer un chivo Pero hay que colar el café cuidado Colar? Es con café mango era borrada De café Ah, de café Miren los ojos Porque ya te dejo que el café colar Eso es ese Así era que yo me lo echaba en los pies cuando yo tenía ese corte Ay, que bueno A este chivo no te lo diga que ese café se acabe rápido Ese café tiene que acabarse Ahora son varias las vanas que le estoy dando Esta es la de café Imagina que ese chivo queda más bueno que el de Montecristi No hay quien me calle No hay quien me calle Y que yo lo acasigo porque ese es Montecristi Mi primera vez Para el café fuerte No hay quien le da una lavada Y queda el café igualito Nada más con el café queda el dedo Y le abro esa llave abajo Que ir a pila Yo la cerré porque tiene demasiado Ah no, pero con el café queda el de Montecristi Y para que se le vaya el café le voy a echar el de Montecristi Y para que se le vaya el café le voy a echar más vinagre Porque el café es alfejó como él es así un oregano Y ahora si Ahora si voy a beber y después de hacer ¿cuánto no es así? comenta, yo leyendo tu comentario yo aprendo y veo el comentario pero no es así, para la próxima lo hago como tú me dices si es que no es así, ahora vamos a darle con esta si no es así, ¿cómo será? señores, el que tiene mujeres peligrosas no puede tener tantos cuchillos en la vaina o en cualquier lío te entierra uno mira, yo tengo voto de maldad naranja en la vaina se ve la naranja en la vaina si no era así que se lava, yo no lavé de toda la forma que me dijeron o que yo he escuchado le voy a hacer con coco el chivo pero yo, como no lo he probado con coco y me dijeron y yo fui la otra vez a comer chivo donde Johanny que él hace un chivo con coco como no lo he probado ni tampoco he cocinado un chivo nunca no voy a inventar que con coco vamos a hacerlo normal el limón no lo he echado yo he echado limón cuando ya casi me da comida es sazonando lo digo mejor que ahí se da así es que lava lo mejor que ahí le di como cinco lava ahora vamos a proceder es vigente con lo que es lo que el chivo de Montecristi por eso dicen que es mejor porque tiene eso por dentro de la piel dentro del cuerpo mucho leero yo le voy a echar el héroe con todos y tú ese héroe suélteme en banda déjame probar yo un chivo como yo quiera fui yo que lo compré sazon el que me gusta ese tiene un sabor a limón pero ese es el que me gusta el mismo pero sin limón quizás sea con lo mismo pero naturalísimo no tiene que hacer en el piso suélteme en banda déjame hacer mi comida pimienta a esto no le podemos echar mucho después pica sal marina este es lo que son los sazones en polvo ahora vamos a echarle lo que es la sopita secreta la que no me gusta de todo esta es la sopita esta es la secreta y hay otra secreta pero ya no me está gustando la que me está gustando es esta mierda y ninguna de las dos están pagando para yo la que me dé mi cuarto me va a gustar más para que lo cocinado voy a ponerla con el nombre que yo y esto me gusta y doña gallina pero ninguno está pagando y esto no se trata de que me guste esto se trata de dinero y hay una sopita nueva que salió que quiere que la gente sepa que es buena y la gente no la conoce ni no es que es buena yo la pruebo después que la pruebe negociamos y la recomiendo si no me gusta no recomiendo nada porque yo no cocina malo no me vuelvo a llorar yo no hay gente que cocina sin sazón sin sopita ni nada más con sazón natural yo lo voy a hacer así como va a licuar sazón ni nada de eso no me echaré a vos va a esa televisión para pagar y una limonada por arriba falta un romo de chal imagínate y para llevar ya la 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 secuencia de la gente aquí está la verdura no sé cómo le llaman en tu país porque tienen perejil otro nombre aquí se llama verdura en este país vamos a lavarla le quitamos la raíz como no estamos en el monte que en el monte agarramos un pote para más el ajo echamos la verdura ahí agarramos el ajo miren el truco del ajo ya no lo hice el truco que iba a hacer lo voy a hacer con este pedazo y tomar un par de ajo por la mitad después de esto lo parte por la mitad le da un fuertazo arriba y otro al otro lado arriba también ahora es con la cabeza entera y ya la cacara la cacara la cacara le quita suave vieron la suerte que tengo la camarógrafa ahí que esa basura que estoy tirando está loca por dañar el video loca por dañar el video hablando ahí la suerte que la puse de camarógrafa que no me dañe el video ni estoy peleando yo trabajo tranquilo aquí cocina me baño tranquilo tontón pero en tu casa hay pilas de huevo y tú eso huevo nada yo fui al supermercado vi esta marca de huevo vi otra marca de huevo aquí vi otra marca de huevo aquí y vi otra marca de huevo aquí a mí nadie va a hacer cuenta de que el mejor es este o aquel este 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 o este yo lo apruebe todo yo me voy a dar cuenta cuál es el mejor y ahí sigo comprando el que más me guste y ya cuatro cartones y eso son los huevos lo que ya yo sé que es la calidad en la calle lo que sale en batido a la huevita que está en la calle compra el huevo de ese y te sale en batido ya no quiero ese huevo una cebolla y mi gente para la próxima voy a invitar voy a ir allá yo compré el chivo hoy y voy a comprar que sea un chivo o dos chivos en los comentarios anótese ustedes mismos los fanáticos anótense ahí llévame para el próximo voy a comprar dos chivos enteros así y lo vamos a cocinar en el río y me voy a llevar de mis fanáticos míos de los que están ahí me voy a llevar 20 fanáticos para que vayan para el río conmigo a compartir con todo incluido bebida comida menos transporte no está el transporte tiene que llegar en su transporte 20 fanáticos que lleguen no importa que no sean del mismo coro ni nada usted llega del talcito del otro del talcito le mando la baña en el grupo y le digo este es tal día que no bajan y ya y este de campaña y yo voy a gastar todo nos voy a comprar dos chivos que el tipo dijo que son como a 5 mil o a 4 mil ¿cuánto por qué dijo? como a 5 mil pesos o a 4 mil dos chivos voy a comprar o dos o un cuerpo entero lo que sea o la mitad de una vaca pero vamos a hacer una vaina con los fanáticos el cuerpo no lo puedo comprender o ni nada de eso porque ya con el doctor le hicimos uno después y van a decir ¿por qué tú estás haciendo lo mismo que ese doctor? no yo estoy haciendo lo que yo hago y aunque trabajo con los colores y es lo mismo todo pero no puedo hacer lo mismo que estoy haciendo ¿tú me entiendes? porque a ustedes le llegan que después estoy copiando aunque yo he hecho lo que quiero de ser de lo cocinado y pila de cocinado vaina en mi canal pero ya él fue el de la idea de hacer un polico coñado el de la idea de hacer su chivo en mi casa soy yo y luego voy para 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 un río con mi fanático a cocinar un chivo o pila de pollo lo que sea o vaca o guinera que había guinera también allá un par de guineo un par de gallina y la vamos a cocinar y si no quieren que yo cocine ponemos otro que sea más duro que yo y que cocine la vaina bien yo voy a comprar más de esto y dije no hay mucho pandario no penheira ganando elcito la vaina onda Y ya está. ¿Qué es lo que mi gente? ¿Cómo va el cocinado? ¿Cómo va el cocinado? Y eso es hoy mismo que lo voy a subir a YouTube de una vez. Mira, son las 3 de la tarde, miércoles 16 de octubre. Tú lo vas a venir viendo a las 7 de la noche, este cocinado. Cuando ya tú quieras decir, guardame un ching, hace rato que no va a quedar un ching. Solamente te va a quedar ver el video. No te anoten este, que cuando tú estés viendo el video, ya ese está lejos. Como aquí, esa vaga me suena mucho. A mí me gusta más el ajo aquí, miren. Que hace menos gusto aquí. Ponte para que hagan un rato. Y nuevamente, ahí en la cercancilla. De a 10, de a 25 y de a 5. Y de a 5 pesos. Miren, aquí hay ajo, verdura y ají gustoso. Entonces, le echo un poquito de sal. A ver, pongo un sazoncito. Desorden. Qué bueno, tengo que hacer camarógrafo. Si no hubiera la cámara prendida. Ay, Dios mío. No me hubiera cocinado vueltas, mi amor. No me hubiera salido con el mismo amor. Pues ahí hubiera estado guillado. Ese reguero, esa vaina. Le va a soltar ese chivo y manda cerrar. Qué bueno, que ellos fueran camarógrafos. Esa son sobrita, que joder tanto. Y está ahí atrás de la cámara y que. No te apures, que yo le voy a poner a la cámara. Cuando tu marido esté tranquilo. Que tú ve que nada más está contigo. Y está tranquilo. No jodas con ese hombre. Ese hombre que ensucie, que haga todo. Porque es que. Y por el nivel sucio. Y ya no se limpia. Y ya. Porque total, si te toca cocinar a ti. Va a tener que cocinar. Va a tener que limpiar. Va a tener que hacer todo. Y aquí, no vamos a limpiar ya. Entonces, deja ese hombre tranquilo. No me joda tanto. Los hombres se dejan tranquilo. Con los hombres no se jode tanto. Un poquito de salsa china. Bueno, si este chivo no queda bueno. Me retiro. Porque aquí toda la comida de Joan. En el mismo sazón casi. Ahora vamos a proceder. A darle manoya. A ver. A ver. A ver. En el mismo tiempo. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. ¿Qué te hace? ¿Qué te hace? No, no te lo he hecho No, no te lo he hecho Y ya soy yo Bueno, me dijeron que el mejor chivo es el de Montecristi, entonces vamos a echarle mucho orégano, vamos a echarle dentro, entonces el de Montecristi es el mejor, echarle orégano, que el orégano es el que te está dejando dicho, que eso es lo que hace que quede bueno, si pica no importa, ustedes no lo van a ver en la cámara, pero yo mismo voy a decir, yo les voy a dar, el porcentaje, de 10, vamos a ver cuánto le damos, del 1 al 10, cuánto yo le voy a dar yo, y ustedes en los comentarios, van a dar su porciento, de un cuanto, según lo que ustedes como ustedes lo vean. Ata la mano me la como, yo a la hora. El reguero, dejame ir quitándolo, que se caliente la ropa, que ahorita no haya el apocalipsis en esta casa. Hay que no ser el apocalipsis. Y lo bueno es, que después que yo me jante, el baño, se quedó chivo, no se bota, miren lo que hay ahí. Ahí lo calentamos bien. Aquí, este es para freír, sin aceite, porque ya te lo sabes, me digo es, yo puedo durar dos semanas comiendo chivo, si dura mucho. Si a ella no le gustó, ni le gustó, a las otras señoritas, está ahí, me lo como yo, mi chico. Y le frío un par de huevos, ya comigo el arroz. Entonces, vamos a este limón, a darle de vaca. Yo cada vez que vuelvo a un campo, compro un racimo de plata. El Pile de Yautía, ¿hay un racimo de plata o un racimo de dinero? No hay un campo que yo no lo compre. Que son para el este, les digo, para el Cibao, y para el sur. A esos lados yo siempre compro mi plata. Quería comprar yuca en Yamazá, pero estaba muy tarde y no había ese día de la roja. Cuando era, me mandó a comprar un barcelona, pues ya se lo. Un ron barcelona que yo no bebo. O una cerveza. Vamos ahora, a echarle aceite. Ya se se acabó, ese aceite me lo da, el boro que me preparé. Cada vez que se me acaba, me doy un galón de eso, miralo ahí. Se acabó el boro, y el portal me lo trajo ayer, que te lo mando para acá. Compré uno de este, y uno de este, a lo que el boro aparece. Ay, vamos a echar un chiste de aceite de oliva y vegetal. Aceite de oliva. Bueno, tiene vegetal también. Eso quiere decir que ese no es el de oliva de verdad. Eso es aceite de oliva que le hago con vegetal. Ya, si pueden ver, nosotros pido salsa china, para que no me quede ningún color raro. Y yo vi como el chivo que quedó rojo. El día, le hago hecho una sopita roja. Me voy a echar una sopita roja, sí. Yo no sé si hay. No hay sopita roja aquí. Así, mira, es. Aquí no hay que comprar aquí. Oye, para que vean, que compro de muchas sopitas. De que no hay. De a muchas, pero no hay por nada. Digo, que aquí los colmados, no hay colmados por aquí. Y hay un solo que cuando es colmado, tú le pides una sopita, te trae una cebolla, tú le pides una sopita y te trae una cebolla. Le pide una cebolla y te trae una botellita de agua. Le pide un huevo y te trae un salami. Ese colmadero es que es gotado. Ese colmadero es que no sabe leer, seguro. Vamos a beber. Echa para acá, que te voy a echar un volado. Echa para acá, que te voy a echar un volado. Ahora venimos con el chivo. Mira como ese chivo va a ser ahí, cuando caiga aquí, vean. Mira, vean ahí. Mira, vean ahí, vean ahí, vean ahí, vean ahí. ¡Suscríbete al canal! Ahora estamos en lo que es, el chivo ya lo echamos aquí, preparemos que está cocinando una llamadita, esperamos que se cocine un rato largo, me han dicho que el chivo es duro y la vaina, esto se va a cocinar como si fuera hervido, hervido y después al rato le vamos a echar los sazones para que se quede guisado. Ahí el mismo chivo bota su grasa, su agua y su vaina, un rato largo ahí, ven, vamos a tapar el chivo. Le van a poner esto aquí, para que la grasa, voy a ponerlo dentro, no hace tanta onda, para que la grasa haga su trabajo. Ahora mi gente, el chivo lo pusimos, vamos a proceder lo que es a cocinar el arroz. Yo quería hacerlo con maíz o quería hacerlo con morro guándule, pero lo voy a hacer con un arroz blanco. Sigan viendo el video, no lo paren, ahora quédate viendo como yo hago un arroz que quede graneado. Ya listo, juego en la radio. Ya limpio el chivo. No hagas mucha bulla, que el chivo ya va a dar cuenta. Voy a prender esto para que la grasa, para que la grasa, para que la grasa haga su trabajo. No me voy a prender esto. No me voy a prender. No me voy a prender. No me voy a prender. Vamos a venir a ver. Yo, como me han dicho que el chivo, que el chivo es duro, yo tengo que echar un poco de ajinomoto, para que se ablande más rápido. Pero yo, por lo que hoy ya está gustando los huesos, quiere decir que no es duro nada. El hueso. Puta loco hoy. Y no le hecha huevos ajinomoto todavía. Todavía eso, como que dice, se está hirviendo. Miren mi gente, vamos a echarle el verdadero sazón ahora. Ahora se va a quedar como de fuera del vio el chivo. Hasta que se seque. Ya cuando se seque, ¿por qué va a estar? Vamos a echarle otro poquito más de agua. Yo como probando. Como que el que no prueba. Hay un sabor que no me gusta. Hay un amarguito. Cuidado con ese amarguito. ¿Cómo le vamos a tumbar amargo? ¿Cuáles son los condimentos que tumba amargo? Limón, vinagre. Solo que tumba lo amargo. Vamos a echarle el chín de limón. Ahora. Estás viendo. Que no le caigan ni una semilla. Porque la semilla si lo amarga más. La sal le quita la amargo también. Bueno. Un poquito de sal. Para que le vaya la amargo. y otro poquito de limón. Y otro poquito de limón. Si le caigan unas semillas de la ño. Una zona de semilla de limón. Ese amargo hay que evitarlo rápido Ese amargo está loco Cualquiera que lo vea ahí Cree que es lo que voy a hacer Porque le eché mucha Ese es para que no quede duro Y también toda la grasa que tenga Se envuelve a ver Ahora si no lo vea más Apago ahí Sigue viendo el video Ahora venimos con el arroz de verdad Mi gente sigan viendo el chivo Cómo está quedando Tiene mucha agua que parece que es un loco Miren hermano ¿Verdad? Parece que es un loco Pero eso es que deja hasta que se seque Ya yo iba probando Eso está quedando del kilo, del kilo, del kilo Ya me ponen esto el chivo Para que no se llene de grasa El arroz no lo ha puesto Porque estaba limpiando el piso Pero ahora voy a poner el arroz El todito digo que voy a poner el arroz Pero nunca lo pongo Ahora sí voy a poner el arroz Sigue viendo el chivo Ya agarré Piqué los tomates El chivo voy a agarré Esperen que se quedó encendiendo el chivo Y ahí el chivo está mítico Bien como quedó Así quedó el chivo Se me estaba secando Que me puse esa otra vaina Y no le preste atención Eso quedó blandito El arroz ya está puesto ahí también Ahora estamos haciendo la ensalada La ensalada ahora Sí, me voy a dar la ensalada Aquí botán Y la boca Ya Un tequila Vaya la pena No se con madera Bueno Vaya Vaya Mira como está casando No vean No vean Enfoquenme a el cebo Con la ensalada Ya estoy diciendo No, que pasó ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El chivo lo vamos a hacer Vamos a ver como va el arroz ya para terminar la vuelta Ya el arroz acerco, lo voy a voltear Pero no hay quien me agarre la cámara Aquí lo vamos a ver en la siguiente pantalla Y vamos a definir admin ADMXN Y la arroz que da igual admin Inversamos y concluye Aquí no hay una nueva pantalla Ya estamos en contacto directamente Y para que no nos vayan a ocupar la utilización Le damos donde dice APE Donde dice Inflavor, seleccionamos el correo UPA Correo UPA Si le damos a aplicar, le damos a la descripción Muy bien Este es BINFÁNICOS Ahora vamos a hacer el arroz Aquí Y aquí usted va a buscar la red de la descripción Fíjate Aquí nos va a dar una red que dice Nora Se te tiró por esta Esta es la que voy a seleccionar Para contar mi ángel La selección Como podéis ver Y aquí Me va a poner el ángel Donde dice En mi filtro, este, 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 este Yo puedo sustituir este nombre por el mío Vamos a colocar el nombre de la persona Que no te lo dañan Que en la mente de gente Vamos a poner clave Vamos a ponerle mayúsculas A ver Ahora vamos a ver Miren como quedó algo Vamos a llevarlo así, miren para que ustedes vayan bien Ahí UPA y mira cómo está y así quedó así quedó la ensanadita arrozito y chivito ahora vamos a comer voy a coger la mía de una vez 2 2 centavos y 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 un contenido de fuego en la radio con tontón 80 suscríbete